Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir cerquita de mí Yo vi a una culebra mirando hacia mí Y yo grité, ¡ay, la culebra! Y yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! No puedo yo bailar, si me muerde los pies Ya no voy a poder gozar ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar, si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! Ven, pa' acá Cuida con la culebra, te muerde los pies Eso, hoy nomás ¡Arre, mayor!